Tu apoyo puede cambiar la historia de un alumno de nuestra universidad. La Coordinación de Humanidades de la UNAM lanza la iniciativa Humanidades Solidaria, convocando a la comunidad universitaria y amigos de la UNAM a lograr la recolección inicial de un millón de pesos con aportaciones voluntarias, con el objetivo de crear un fondo para que las y los estudiantes de licenciatura afectados por los efectos colaterales de la COVID-19 continúen sus estudios. Para más información, visita humanidades.unam.mx Humanidades Solidaria Humanidades Solidaria